Hola a todas las personas de la población de la comunidad sorda, les estamos invitando el día de mañana a participar en una convocatoria que está abierta donde debe asistir en la Universidad La Fucla a las 9 de la mañana. También está invitado para el día viernes en la Casa de la Juventud a las 9 de la mañana. Puedes ingresar a la página de lacolombiaquesoñamos.co para que te informen más sobre este tema. Muchas gracias. Chao.